Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre las guerras y alianzas entre los mayas del periodo clásico, les estoy hablando del año 250 al 900 después de Cristo y voy a presentar algunos estudios de casos específicos, ya que es un tema muy extenso, poder hablar de las guerras y las alianzas, por lo que he escogido algunos casos específicos para poder ejemplificar lo que sucedía en las tierras mayas. Solo recapitulando un poco, para los que no se recuerden o no sepan, el área maya constituye básicamente los territorios de Guatemala, todo el territorio de Guatemala, Belice, los estados mexicanos de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, parte de Tabasco también, así como alguna parte de Honduras, como el área Copán, por ejemplo, famosa ciudad de Honduras y también alguna pequeña parte de El Salvador, que ya es frontera con Guatemala. Y bueno, en toda esta región se desarrollaron diversos señoríos, ciudades-estado o estados hegemónicos que luchaban entre sí por mantener esa hegemonía política y el control de los recursos de toda esta área. maya, por lo que siempre me gusta mostrar esta imagen tomada del libro Crónica de Reyes y Reinas Mayas, escrito por Simon Martin, un epigrafista británico, y Nikolai Grube, que es un epigrafista alemán, dos de los grandes exponentes a nivel mundial de la escritura que es un epigrafista alemán, y sólo un vistazo a esta enredadera de líneas nos da esa idea de qué tan complejo podía ser este paisaje sociopolítico entre estas ciudades. Sí, ustedes pueden ver, aquí están ejemplificados en círculos las diversas ciudades que existían o señoríos que existían durante la época clásica maya, como Tikal o Kalakmul, que eran las dos superpotencias para este periodo. Y pueden observar también que acá tenemos diferentes contactos, hay desde declaraciones explícitas de jerarquía, contactos diplomáticos, lazos familiares, contactos desconocidos, ponen también ellos, y conflictos. O sea, que ustedes pueden ver, toda la línea roja son guerras entre estas ciudades-estado, pero también, obviamente, hay alianzas, ¿verdad?, pero para los grandes reyes mayas, ¿verdad?, para estos gobernantes que se autodesignaban como Kuhulajau, esa es la palabra en maya o el título real de estos reyes, Kuhulajau se traduce directamente como divino señor o holy lord, lo traducen los ingleses, ¿verdad?, radica en que cada uno de estos reyes se diviniza al ser entronizado, ellos tienen ese derecho divino de gobernar sobre el pueblo y tratan de replicar las acciones de los dioses, todo lo justifican por las acciones de los dioses, todos los rituales, las guerras, las alianzas, tienen un trasfondo mitológico de narrativas que protagonizan los dioses en el principio de los tiempos, como por ejemplo la guerra, aquí observamos, esta es una fotografía desplegada de un vaso, un vaso, ¿verdad?, está desplegado, se toman varias fotos, ¿verdad?, con el vaso dando vueltas para poder ver el diseño completo en una sola toma, ¿verdad?, es un famoso vaso que conocemos como el vaso de los siete dioses, este, bueno, le llamamos vaso de los siete dioses porque hay siete dioses representados, ustedes pueden ver aquí, si se mira el puntero ahí, ¿verdad?, aquí hay un dios, hay otros tres aquí arriba y otros tres aquí abajo, para un total de siete, es una escena palaciega, pero los protagonistas son dioses, no son hombres, el protagonista es este señor que está sentado en su trono, ¿sí?, pueden ver que tiene un trono recubierto de piel de jaguar, ¿verdad?, él está sentado, tiene una mano hacia el frente, sus rasgos principales son que él aparece fumando, también tiene un parche de piel de jaguar en su barbilla, tiene oreja también de jaguar, es un anciano pero con atributos o rasgos de jaguar, tiene este sombrero hecho de plumas en donde se posa un ave, un ave de mal agüero, ¿verdad?, de mal augurio, un ave rapaz que conocemos como el pájaro muán, es el mensajero de estos dioses del inframundo y él es el regente del inframundo, es el que conocemos como dios L, como la literal L, ¿verdad?, él es regente del inframundo, yo a veces siempre menciono esto, a veces puedo hablar de los dioses, del dios A, del dios B, del dios C, del dios L en este caso, porque hacia inicios de 1900 un investigador alemán llamado Paul Schellhaus hizo el primer estudio sistemático de estos dioses basándose en los ejemplos que encontró en los códices mayas, en estos libros, ¿verdad?, escritos sobre el papel de amate tan famosos y que se conservan algunos pocos ejemplares actualmente y él al no poder leer las frases nominales de estos dioses les asignó una literal conforme iban apareciendo en estos libros, en estos manuscritos y hasta ahora hay algunos nombres de dioses que evaden el desciframiento, por lo que algunas veces seguimos utilizando esta nomenclatura, ¿verdad?, de literales para referirnos a ellos y este es el caso de este señor que conocemos como Dios L. Sabemos que es el regente del inframundo y él está presidiendo una audiencia, ¿verdad? Él está, como les digo, en su trono, pero su trono está dentro de una cueva. Estos elementos que ustedes miran atrás son los elementos diagnósticos para designar cuevas o montañas, ¿verdad? Aparte, detrás de él también tiene un bulto, logran ver ahí atrás tiene un bulto, ¿verdad?, que está anudado en la parte de arriba que contiene todas las joyas, las joyas, los grandes tesoros de este dios L, ¿verdad? Pero este dios está atendiendo a estas deidades también que aparecen enfrente y hay tres arriba y tres abajo, todas muchas veces con los brazos cruzados o con la mano derecha sobre el hombro que era un saludo muy respetuoso, ¿verdad?, para los reyes y para los ancianos, ¿verdad? Y estos señores lo que tienen es bultos también, uno aquí y el otro acá abajo, ¿sí? Son bultos similares al que tiene este dios L en la parte de atrás, pero el contenido es diferente, ¿sí? Ellos lo que tienen dentro de estos bultos es una estrella y un glifo para tierra, ¿sí? Este es el glifo para guerra. En su momento, Linda Shealy, una gran investigadora maísta norteamericana en los ochentas, lo denominó el guerra de Star Wars, ¿sí? La guerra de las estrellas, ¿verdad? Porque ese es el glifo que define y que identifica las guerras más cruentas, ¿verdad?, en tiempos prehispánicos y lo que difiere es que en este ejemplo tenemos antes de este elemento un numeral, ¿sí? Los mayas escribían con barras y puntos, creo que todos sabemos eso, ¿verdad? Tenemos cuatro puntos y una barra para un total de nueve. Este nueve, Bolón en maya, era un número que también designaba algo incontable. Entonces, lo que tienen ellos dentro de los bultos son guerras incontables o muchas guerras, pero a su vez es un juego de palabras que está utilizando el artista, ya que las estrellas y la tierra también son la materia prima del universo, muchas estrellas y mucha tierra. Y este vaso nos narra justamente la fecha, aquí cuatro a Jaú, ocho cuncu, la fecha de la creación para los mayas. Nos está hablando del inicio del tiempo en el año 3114 antes de Cristo, ¿sí? En esa fecha, estos seis dioses van a derrocar al dios L para dar paso, si quieren verlo de alguna forma, a un nuevo ciclo o a una nueva etapa, ¿verdad? Y para ello van a desatar estos nudos si van a liberar estas innumerables guerras o la materia prima del universo para esto, ¿sí? Ya que, bueno, por ejemplo, el fondo negro también nos hace referencia a ese tiempo mítico, así como en el Popol Vuh dice, en el principio todo estaba oscuro, no había luz, no había, no existía nada, ¿verdad? Todo estaba de noche, ¿verdad? Ese fondo negro nos hace referencia a eso, pero también la parte de arriba tenemos, debajo del texto jeroglífico, tenemos una banda que conocemos como banda estelar o banda celestial que está anotando el cielo y que ya nos están marcando dentro de un contexto divino, ¿verdad? Entonces, estos señores lo que quieren es derrocar al dios Sele para dar paso a otra creación, a la creación, pues, actual, ¿verdad? Que sabemos que fue regida por otra deidad que conocemos como Itzamná, una deidad anciana también, que fue la que toma poder o posesión después de que derrocan a este señor. Y el texto menciona, el texto jeroglífico menciona los nombres de las deidades que aparecen, de los dioses que aparecen. Y, bueno, los mayas no es que creyeran que en algún momento se podía destruir por completo el universo, pero tal vez cada cierto tiempo esta materia prima del universo se desordena. Entonces, tiene que venir otro dios a ordenarla, ¿sí?, para volver a tener un equilibrio. Esta es, entonces, la metáfora principal de la guerra. Ahora bien, con las alianzas también, que fueron muy importantes, obviamente, si hay guerras, hay alianzas, ¿verdad? La mejor manera de hacer alianzas era a través del matrimonio, así como en muchas otras culturas, tenemos este tipo de relaciones, ¿verdad? Y tenemos también ejemplos de esta como analogía, ¿verdad?, que hay entre las alianzas, la toma de mujeres, la cacería, la toma de esposas, ¿sí? Acá pueden ver un vaso, también una fotografía despegada de un vaso, en donde vemos a un dios anciano, aquí, ven, aquí está su nariz, su ojo, su boca, tiene la barbilla así salida porque ya no tiene dientes, es un signo de ancianidad para los mayas y él está básicamente copulando, ¿verdad?, de una manera sutil, es una representación sutil, suave, ¿verdad?, ligera de un encuentro sexual, ¿verdad?, con esta mujer que tiene los pechos descubiertos, muy voluptuosa, ¿verdad? Y en esta narrativa lo que nos dicen los textos jeroglíficos es que a través de esa unión nacen los dioses, ¿sí? Y aquí aparecen dos dioses que conocemos, el dios Chaac, el dios de la yuva y el dios Pash, que es un dios como de los bosques, ellos están naciendo y están envueltos, miren, tienen estos amarres, están envueltos como bebés, como infantes, ustedes pueden, ven ahora, van a los pueblos, ¿verdad?, no se van a, al mercado en Chichicastenango y ven a las mujeres cargando a los infantes envueltos, ¿verdad?, envueltos a tuto, ¿verdad?, es una forma muy, muy maya, ¿verdad?, de cargar a los infantes y aquí están representados de la misma forma, ¿sí? Bueno, y a raíz de todas estas acciones de los dioses es que se desarrollan los mitos, ¿verdad?, de fecundidad, de alianzas y de la guerra, ¿verdad? Tenemos ejemplos, por ejemplo, este que recopiló Eric Thompson, en donde nos habla, que lo leemos rápidamente, nos habla de este tipo de mitos, ¿verdad?, dice, el que iba a hacer el sol, se enamoró de una tejedora que vivía con su abuelo y para impresionar a la doncella, él pasó frente a su choza con un venado que había cazado. Como los venados no abundan, él rellenó la piel de ceniza, hierba y hojas y todos los días pasaba delante de la choza de la doncella para dar la impresión de que cada día mataba otro venado. El sol resbaló y se abrió la piel del venado, cayendo al suelo la ceniza y las hierbas que llevaba por dentro, acción por la cual la doncella se rió de él. El sol se transformó en colibrí y fue de flor en flor sobre una planta de tabaco que había en la choza y a petición de la doncella, su abuelo le disparó al colibrí con una cervatana. Ella se lo llevó a su habitación donde por la noche volvió a tomar su figura humana. Persuadió entonces el sol a la doncella para fugarse juntos. Después, ella fue la luna, dice. Pero el abuelo de la doncella los persiguió y persuadió a Chak, Dios de la lluvia, a que lanzara un rayo a la pareja que huía en una canoa. Él se volvió tortuga y la luna cangrejo para esquivar el golpe, pero el rayo mató a la luna, dice. El sol recogió sus restos en trece troncos huecos con ayuda de las libélulas. Al abrirlos trece días después, en los primeros doce troncos, solo se encontraban insectos nocivos, los cuales escaparon y desde entonces ha habido en el mundo seres que pican y muerden. Pero en el treceavo tronco se encontraba la doncella, la luna, un venado llegó y la pateó con su pezuña y de esta forma le hizo la vagina. El sol cohabitó con ella y aquel fue el primer coito del mundo. Ese tipo de mitos que remiten justamente a esta relación entre la toma de esposas, las mujeres, la cacería, el venado y las alianzas son una analogía que está bien presente en mitos que son un poco más contemporáneos pero que también tienen su trasfondo en tiempos prehispánicos. Acá vemos algo parecido en esta cerámica estilo códice, justamente vemos a la doncella relacionándose directamente con este venado, pero este venado no es más que el señor de los venados que está aquí, que está muriendo. Es una escena, aquí se miran las cortinas, como el palacio de este señor de los venados o el señor de los animales que está dentro del bosque hay insectos aquí, pájaros, él está muriendo y definitivamente transformándose en este venado para poder cohabitar con la doncella y acá aparece un glifo que se lee Yatán que quiere decir literalmente su esposa. Bueno, y este mito también así como el de el sol y la luna que vimos también aparece en algunas narrativas más contemporáneas, por ejemplo, en este mito Ortí, si no mal recuerdo, se menciona que un cazador siguiendo a su presa observa que el venado entró a una casa. Cuando el cazador entra a la casa, observa a una mujer y pregunta hacia dónde se ha ido el venado. De pronto, observa una puerta cerrada al fondo de la casa y se dirige hacia ella y la abre encontrando a un anciano malherido tendido en su cama preguntando de nuevo dónde se ha ido el venado. La mujer joven le dice tú le has disparado al mismo señor de los venados. Encontramos muchas de estas analogías. Ahora bien, con la guerra aquí les puse que durante el siglo XIX prácticamente los investigadores idealizaron a los mayas como seres pacíficos que habitaban en grandes ciudades gobernados por sabios sacerdotes dedicados a las ciencias, la astronomía, la matemática, pues creyendo haber encontrado una sociedad utópica como la que describía Tomás Moro, pero no hay nada más lejos de la realidad. Ya es a partir de finales del siglo XX que el estudio de estos textos jeroglíficos, también vestigios arqueológicos, las crónicas españolas, describen también comunidades muy beligerantes como cualquier otra civilización e incluso más. Tenemos en estelas, en vasos, en todos los soportes que utilizaron los mayas para dejar y contar su historia, para plasmar su historia, eventos obviamente mucho más mundanos que hasta antes del siglo XX pues no se pensaba que fueran hechos históricos. Para la guerra encontramos una variedad de verbos, tenemos de segundo el que les mencioné, el de la guerra de estrellas, que es el más común, pero también encontramos estos otros como por ejemplo chuzcaj, que fue capturado, o tokpakal, que es pedernal, escudo, en relación a que las armas son abatidas, ¿verdad? Las armas del enemigo son abatidas, o sea, tokpakal, pedernal es una analogía para lanza y escudos, las armas en realidad, o los ejércitos, ¿verdad? fueron abatidos. También encontramos títulos como aj, bak, en este caso aj, winik o winak, bak, el de los 20 cautivos, el de los 18 cautivos, hay números que pueden cambiar, ya que los reyes mayas llevaban a cuenta de los cautivos que tenían y eso les da un estatus, ¿verdad? sobre los demás, bueno, yo soy el de, el que he capturado a 20, o el que he capturado a 15, y así, ¿verdad? Y también tenemos este otro glifo que se lee U-Chan, como el amo de, ¿sí? En una relación directa de vasallaje, ¿verdad? De dominar a otra persona. En cerámica encontramos muchos ejemplos de guerra, pueden ver acá varios personajes, aquí uno sometiendo a otro, ¿verdad? Armados con sus lanzas, dispuestos a la guerra, ¿verdad? También en escultura, aquí en estos ejemplos de Yaxilán, pueden ver, bueno, aquí aparece el rey, ¿verdad? En este tiempo es Yashun Bajlam, o pájaro jaguar, de Yaxilán, está sometiendo prácticamente a este cautivo, lo está agarrando del brazo, mientras que otro aquí lo está agarrando del pelo, ¿verdad? Lo está tomando del pelo y básicamente los cautivos están ya sin ropa, sin sus atuendos, ¿verdad? Que los dignifica, ¿verdad? Sino que aparecen sometidos por los grandes reyes, ¿verdad? Y un rasgo también importante es que les podemos dar nombre, ¿verdad? y apellidos y apellidos si quieren verlo así a cada uno de estos personajes, ya que estos cautivos eran gente importante, ¿verdad? Por lo que tienen sus nombres escritos en alguna parte del cuerpo, ¿sí? Estos son los nombres de los cautivos y en el texto principal pues se narra esta captura de estos dos señores, aparecen sus nombres también en el texto principal. Y bueno, la toma de cautivos entonces básicamente era como el motivo principal de la guerra, ¿no? Ese motivo, ese momento, ¿verdad? De presentar a los reyes, perdón, a los cautivos frente a los reyes era el más importante y por eso es que lo encontramos más representado. Acá pueden ver también un ejemplo en cerámica donde aparece el gobernante sentado al fondo en su trono y aquí uno de sus generales, ¿verdad? O alguien de la élite de sus ejércitos que está bailando, miren la posición de los pies, esa posición de danza, le está haciendo un baile, ¿verdad? Tal vez de la victoria en donde también le presenta una cabeza decapitada y aquí abajo también tenemos tres cautivos desnudos que están frente al rey, ¿verdad? Ahora bien, durante la historia de de la civilización maya, la guerra más famosa fue la que se estableció entre Tikal y Calakmul, dos ciudades, creo que todos conocemos Tikal, ¿verdad? Que está básicamente al centro de Petén y Calakmul está mucho más al norte ya en el estado de Campeche, pero estas eran como las dos superpotencias durante el periodo clásico y entre ellos hubo varias guerras, ¿verdad? En donde al principio Calakmul tuvo hegemonía sobre Tikal, pero ya hacia finales del clásico o a principios del clásico tardío, tal vez en 700, Tikal vuelve a retomar el poder sobre Calakmul y justamente esa victoria guerrera está registrada en varios monumentos, pero la victoria final aparece en uno de los famosos dinteles del Templo Uno, sí, del Gran Jaguar, el templo que conocemos como Gran Jaguar y nos narra justamente esa victoria. Aquí les puse los ejemplos de ese texto, pero bueno, aquí primero les explico, aquí aparece el glifo emblema o el glifo dinástico de la ciudad de Tikal que representa un moño y aquí dice Kujul Mutul Ajao, el divino señor de Tikal, sí, Tikal obviamente es un nombre contemporáneo, verdad, que viene del Mayatí, a Cal, tal vez como en la aguada, pero en tiempos prehispánicos Tikal era Mutul o Yash Mutul, es como el lugar del nudo, representa justamente un nudo de pelo o una banda atada, porque esa es una forma en que los mayas entronizaban a sus reyes, atándoles una diadema real en la cabeza y de este otro lado pues el famoso reino de la serpiente que tanto mencionan varios arqueólogos, no voy a decir nombres, pero bueno, aquí tenemos Kuhul Kanul Ahau, es glifo dinástico para Calakmul, aunque sabemos que tanto Mutul como Kanul, verdad, por ser glifos dinásticos los encontramos también en otras latitudes, porque sí tenemos ejemplos en donde la dinastía se divide y hay una guerra prácticamente entre hermanos, verdad, por lo que tenemos también a la familia Kanul en Sibanché, un poco más al este de Calakmul más o menos y posteriormente van al área de Calakmul ya en el estado de Campeche, igual con Tical, verdad, con Mutul hay una fragmentación ahí, una división de la dinastía y parte de esa familia se va a fundar dos pilas, por ejemplo, tienen ambos el mismo glifo dinástico, pero bueno, en este texto se menciona justamente esa victoria tenemos el verbo aquí que es hub o hubuy, abatir, u, toc, upakal, sus espadas o sus lanzas y sus escudos de es yichak, ak, este es el nombre del gobernante de Calakmul que bueno, se traduce como como, bueno, es yuknom yichakak, como traducimos literalmente esto, es como la garra de fuego, la garra jaguar de fuego que es el rey de Calakmul y el que ganó esta guerra fue el gobernante más famoso de Tikal que es el que estaba enterrado en el gran jaguar en el templo 1 cuyo nombre está aquí, Hasau Chang Ahuil uno bueno, de los reyes más importantes de verdad de esta área pero bueno, así como tenemos esos ejemplos en Tikal y Calakmul en el periodo clásico en donde se se disputan esta hegemonía política hay ejemplos tal vez más tempranos aquí la estela 31 de Tikal probablemente es el primer ejemplo que tenemos escrito registrado sobre un golpe de estado prácticamente una ruptura de la línea dinástica de Tikal bueno, es una una estela muy famosa aquí esas son fotos de los cuatro lados del frente de los costados y de la parte de atrás los que han ido a Tikal seguramente la conocen y se representa al gobernante que está de turno que es Siach Chank Awil el segundo él está justamente agarrando ven su mano acá aquí está su mano y él tiene una cadena hecha de orejeras que obviamente se las quitó a esos cautivos que tomó en guerra verdad él hizo una cadena demostrando ese poder de todas las orejeras de cada uno de los cautivos que que seguramente sacrificó bien en esta estela encontramos también atrás un texto jeroglífico muy extenso en donde nos narra este evento que conocemos como la entrada la entrada nos narra que en la fecha 378 después de Cristo hay una incursión política de parte de élites del centro de México lo más probable que de Teotihuacan que era pues la ciudad más grande verdad para este tiempo y el texto nos dice que en esa fecha del año 378 arribó alguien llegó alguien verdad que se llamaba Siyakak sí que era un calomte como un emperador si podemos traducir de alguna forma el título el calomte es el que está todavía arriba de un que era el título más alto para los mayas seguramente es un título foráneo que utilizaban en el centro de México y que se adaptó obviamente al área maya verdad el texto nos dice que llegó este señor Siyakak y al mismo tiempo murió la frase para morir en maya es och ja entrar al agua o och bi entrar en el camino si es una metáfora para morir y en esa misma fecha dice que murió el rey de Tikal que es Chaktokichak designando de esta forma bueno llegando Siyakak entonces y otro personaje que conocemos como Hatsumku a derrocar la dinastía real y a imponer ellos su misma su nueva dinastía obviamente para controlar todos los recursos y las rutas de comercio aquí aparecen algunos ejemplos del glifo nominal de Siyakak y este evento también aparece narrado en otro monumento que conocemos como el marcador de Tikal que está expuesto en el Museo Nacional de Arqueología aquí en la zona 13 de la capital y menciona al otro personaje importante que conocemos como Hatsumku o Hatsumkuy como bueno lo traducen como el el búho lanzadardos que pensamos verdad que él es un rey teotihuacano que vino justamente a casarse con una mujer local después de derrocar al rey de Tikal se casó con alguien de la élite de Tikal para poner a su hijo posteriormente como rey y en ese texto aparece su nombre dice el verbo es hoy se entronizó en el señorío Hatsumku y él dice sus títulos dice que es el Hottinamwitz Kalomte este Hottinamwitz literalmente se traduce como las cinco montañas o los cinco cerros de algodón y según trabajos de Dave Stewart un epigrafista norteamericano hace referencia justamente a los cerros nevados del centro de México esas montañas de algodón porque tenían nieve en sus cumbres bueno este señor Hatsumku entonces fue el que viene y derroca junto con Siyakak a las élites de Tikal y ponen ya a gobernar pues a uno de sus hijos y fue tan importante este evento en el año 378 antes de Cristo que encontramos todavía referencias a esta entrada en vasos mucho más tardíos este es un vaso que se encuentra en la colección del museo Vical en Casa Santo Domingo el museo del vidrio y arte maya y menciona justamente bueno es un vaso muy tardío ya tal vez de finales de los 900 o principios del año 1000 en donde se menciona a este Siyakak a este señor que llegó del centro de México por lo que esta ruptura en la línea dinástica directa de Tikal sí trascendió y fue seguramente uno de los eventos pues no sé no sé catastróficos para para la dinastía real de Tikal aunque dos generaciones después vuelven a retomar todo lo que es maya se quita mucho esa tradición teotihuacana pero seguramente debe haber sido algo muy muy importante para que lo sigan recordando y transmitiendo de generación en generación y plasmando también en sus objetos tenemos otro ejemplo este más de alianzas verdad esta es la estela tres de piedras negras en donde básicamente lo que vemos es a una reina hay una mujer sentada tiene su vestido largo ella es la reina de piedras negras y a la par hay otro personaje a menor escala y se trata de una niña que es su hija el texto jeroglífico nos narra básicamente esa historia de la reina y su hija bueno la escritura jeroglífica para los que no sepan así rápidamente su orden de lectura es de izquierda a derecha en doble columna y de arriba hacia abajo sea como en zig zag aquí 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 así se van hasta abajo aquí termina acá y aquí solo hay una columna que se lee sola y después se pasa a leer las dos columnas del centro también de izquierda a derecha de arriba abajo en zig zag hay muchos que hacen la comparación de que es como el movimiento de la serpiente y que por eso se lee así estos textos bueno básicamente el texto nos menciona primeramente una fecha nos dice que en la fecha 9 12 2 0 16 que es una fecha en formato de cuenta larga en el día 5 kiv y el mes yashkin en la posición 14 del mes yashkin en esa fecha dice nace este es el verbo para nacer es es una iguana viendo hacia arriba si se lee zig significa nacer y quien nace pues esta señora ustedes pueden ver y este es el el glifo para nacer verdad y acá ustedes ven un perfil humano ese es el glifo ish o ishik que es el prefijo femenino está naciendo entonces esta señora aquí está su nombre dice ish katung ahau ish namang ahau si dice que nació la señora katung ahau pero que es una señora de namang este glifo que aparece al final acá es su título de origen ella no es alguien que nació en piedras negras ella nació en namang que es un sitio cercano que conocemos como la florida actualmente si y ella viaja entonces a casarse con el rey de piedras negras para hacer esa alianza entre namang y piedras negras el texto menciona después bueno no no vamos a leer todo porque es imposible pero dice que 12 años más o menos después de que ella nace aquí está el verbo dice nahuaj fue adornada o fue prometida en matrimonio ella fue prometida en matrimonio al rey de piedras negras y se casan 12 años justamente ya con la primera menstruación obviamente ya son fértiles y a esa edad es común que que se casen y es muy seguido con con la famosa primera menstruación y bueno se casa después hay un número de distancia que nos dice que tiempo después vuelve a aparecer el mismo glifo de nacer que es el mismo que vimos al principio nace pero nace otra mujer si tiene el mismo prefijo femenino pero es otro nombre y su nombre es ella es la hija del rey de piedras negras y la señora de namán se llama juntanak pero su título de origen ya cambia ella ya no es ish namán o de la florida sino que ella es ish o ishik inahau inahau es el título de origen de los señores de piedras negras y ella como ya nació en piedras negras ya lleva este título de origen y no el de la madre este tipo de relaciones entonces son las que poco a poco buscando estos ejemplos nos van contando esta historia y podemos ir armando todas las dinastías y todas las relaciones que tuvieron diversos sitios para el control político para sus guerras y sus alianzas esta es la estela 3 habla más o menos de lo mismo les quería enseñar bueno habla de lo mismo solo que menciona dos verbos para para como se llama para para casarse tenemos el nahwaj y el mahkaj mahkaj es cubrir tal vez una forma de que el rey verdad cubre o pone bajo su protección a la futura reina y se casa pero esto estamos hablando que el texto nos dice que pasaron cinco días entre el primer evento y el segundo tal vez esto nos hace pensar verdad de que estas bodas en este tiempo duraban más de un día verdad tal vez era toda una ceremonia en que la la doncella verdad es instruida y preparada para para todo eso y aquí nos dice que son cinco días los que toma básicamente esta boda real bueno resumidas en esta estela 3 entonces lo que tenemos es el nacimiento de la señora que viene de la florida luego la la boda verdad real con el rey de piedras negras y el nacimiento de la princesa y bueno al final esta misma estela nos habla sobre la entronización de esta reina porque también las reinas llegaron a ser regentes verdad aunque es una sociedad patriarcal hay hay momentos verdad en que las reinas tienen mucho protagonismo muchas veces también por ejemplo en Palenque verdad que matan al gobernante y el rey es un infante verdad que que pues no no tiene más de 12 años verdad entonces obviamente la reina la mamá es básicamente la que va a tomar esas decisiones verdad porque es un niño muy pequeño y agarran mucho protagonismo estas reinas otro ejemplo lo encontramos en este panel 6 de la corona que es un panel bueno la corona es un sitio también en el centro de Petén este panel se encuentra en el museo de arte de Dallas y nos narra la llegada de varias mujeres a este sitio si básicamente nos está diciendo que tres princesas de Calakmul si llegan a casarse con los reyes de la corona si obviamente para hacer esta alianza pero porque Calakmul bueno aquí aquí está la corona miren si y ah no perdón aquí está la corona las ruinas de la corona y ellos están haciendo una alianza con Calakmul que está acá si están mandando princesas de Calakmul a casarse con reyes locales de la corona porque lo que están tratando de hacer es sitiar a Tikal si es obviamente esa estrategia política Tikal está acá y van a tener un puesto de avanzar completamente asegurado al hacer estas alianzas y les pongo este ejemplo pero hay otros más en donde estos mismos estas mismas alianzas muchas veces no sólo por matrimonio sino también por relaciones puramente de vasallaje o por conquista es la forma en que Calakmul fue tratando de tomar ese control político de áreas cercanas a Tikal hasta que en un momento prácticamente lo rodean y es cuando ganan la guerra después es que Tikal vuelve a recuperar el poder hegemónico muchos años después pero en este ejemplo es muy famoso porque hay una larga tradición de alianza entre Calakmul y la corona incluso aquí aparecen los nombres de las mujeres todas tienen el glifo emblema de Calakmul pero hasta las tienen como en una secuencia la primera la segunda y la tercera narran aquí básicamente el texto se menciona también aparte de este verbo que les puse yatán para esposa también tenemos este otro glifo que es un perfil humano con estos elementos alrededor entonces les decía que venían esta larga tradición de princesas que venían de Calakmul hacia la corona y este es el verbo que regularmente encontramos para esposa que es yatán se los había mencionado pero en este caso encontramos otra relación que se traduce literalmente como hija de padre porque para el discurso en la corona era mucho más importante destacar o resaltar que estas princesas venían de Calakmul de la gran superpotencia era como mucho prestigio para la gente de la corona decir que todas sus princesas eran hijas del gran señor de Calakmul en este caso Yuknom Chen tenemos ejemplos también en cerámica esta es una cerámica un vaso cerámico que está aquí en el museo Popol Vuh cuando quieran pasar a verlo y más o menos nos narra lo mismo aquí observamos aquí a una señora con su vestido largo ella tiene un sombrero tiene un báculo lleva carga su alimento su sustento porque porque ella está preparándose para viajar ella se va a ir a casar con alguien más en otro lugar distante justo como la señora de Namán llegó a piedras negras y como las señoras de Calakmul llegaron a la corona esto nos está mencionando justamente ese viaje de estas bueno aquí son tres señoras las que se mencionan aquí solo aparecen dos pero ellas se van a casar con el personaje que está acá que es el dios jaguar del inframundo probablemente él está en un trono de huesos entonces aquí volvemos a esa narrativa mítica en donde los dioses también mandan a traer sus esposas de diferentes lugares lejanos para hacer estas uniones y aquí este es un ejemplo de la misma narrativa solo que este es otro vaso en una colección privada aquí si se miran las tres mujeres incluso aquí aparecen personajes que las están cargando las están cargando y ellas van a llegar a casarse con este personaje también encontramos otro tipo de alianzas no solo por matrimonio sino que también obviamente por lazos de amistad este es el famoso trono uno de piedras negras que está en el museo nacional de arqueología esta es una foto antes de que hiciera una restauración en Nueva York esta es como está montado ahora se cambió la pata porque en las excavaciones que hizo la universidad de Pensilvania hace muchos años se le puso la pata izquierda del lado derecho o sea les cambiaron orden y ahora recibió una limpieza se hizo algo de restauración y se corrigieron el orden de los soportes o de las patas pues este trono es una de las obras maestras verdad del arte maya fue encontrado en piedras negras así está en pedazos hacia 1900 que sería tal vez en los 30 se estuvo fuera de Guate porque se fue a la conservación a la universidad de Pensilvania y regresó como en los 40 este es el dibujo y básicamente tenemos el respaldo del trono en donde se miran dos personajes acá verdad que están como detrás de de un cerro personificado entonces pueden ver que los personajes están como saliendo de de los ojos verdad de las cavidades oculares de de otro personaje que es un cerro personificado eso es común en el arte maya hay un texto jeroglífico al frente en el borde del asiento del trono y también en las patas o en los soportes pues estos dos personajes muchas veces aparecen personajes en el arte maya representando ancestros pero aquí tal vez no son estos ancestros del rey verdad hace poco mi colega Dimitri Believ estuvo proponiendo algunas cosas sobre este panel en donde bueno es interesante que voy a regresar es interesante que en el respaldo del trono aparece un texto jeroglífico aquí otro aquí y otro aquí uno arriba y dos a los costados el de los costados ambos mencionan las firmas de los escultores es un rasgo muy maya que los artistas firmaban sus obras pero el personaje que aparece aquí no es un escultor el personaje aparece aquí aquí está el detalle del texto es alguien que se llamaba que es un señor de Pepehtún el sitio Lamar el nombre actual es Lamar en el periodo clácido de Pepehtún pero por qué entonces está el nombre de este personaje que es un rey de otro sitio que no es piedras negras y aparece en una posición central sabemos que que este trono fue un regalo que le hicieron al rey de piedras negras este señor de Lamar le regala este trono a este rey de piedras negras pero por qué verdad este es el panel 3 de piedras negras en donde vemos aquí al señor sentado en un trono muy similar pero en la parte derecha lo que vemos bueno aquí está muy erosionado pero se logra ver se logra ver que hay bueno se miran los pies de uno y de dos personajes esos son dos dos príncipes cuyos nombres están aquí abajo y ellos están adiestrados en las artes de verdad porque ambos son príncipes por el señor que está detrás que es un acujún el acujún era el encargado de la educación de los príncipes pues estos dos príncipes es un príncipe de piedras negras y un príncipe de la mar uno de estos dos niños que aparece aquí es este personaje el que aparece nombrado en el trono o sea que él era amigo de infancia del rey de piedras negras pero este rey de piedras negras es asesinado por la gente de Yaxilán si hay una guerra entre Yaxilán y piedras negras y este rey verdad muere por lo que Yaxilán toma el poder político de la región sobre piedras negras pero mucho tiempo después cuando el hijo de este rey de piedras negras que muere crece y comienza a tomar fuerza quiere tomar venganza y es el amigo de infancia de su padre el que lo ayuda para volver a derrotar a los señores de Yaxilán y incluso bueno se sabe que se derrota Yaxilán con la ayuda de este amigo de infancia de su padre aparece aquí en la estela 12 de piedras negras pueden ver este es el rey de piedras negras entronizado y este personaje que está acá si aquí está de cuerpo completo es nada más y nada menos que este rey de la mar que lo está ayudando y es él el que le está presentando a los cautivos al cautivo principal después de esa victoria guerrera aparece abajo pues también toda una multitud de cautivos amarrados de las élites de Yaxilán derrotados entonces esa es otra forma de alianzas imagínense una amistad de niños entre dos príncipes que luego desemboca en la ayuda guerrera y política de la mar con piedras negras para recuperar ese poder político sobre Yaxilán y pues la idea es pensar que por qué está el nombre de acá de este personaje y pues es una idea muy romántica que bueno regularmente tal vez son representados el padre y la madre del gobernante pero aquí es probable que en realidad los que estén representados son estos dos infantes que aquí están confrontados y por ser este obsequio del rey de la mar hacia el hijo de su amigo de infancia hayan quedado plasmados estos dos personajes acá y por eso es que tenemos el nombre de uno de ellos ahí bien y finalmente sólo les quería mostrar otro ejemplo también de una ruptura dinástica como les dije Calakmul tuvo dos sedes conocidas una en Sibanché y otra en Calakmul pero también Tikal en algún momento la dinastía de Muntul se divide y uno de los reyes verdad o bueno uno de los miembros de la familia real de Tikal se va hacia el sitio de dos pilas verdad a fundar otra otra ciudad bueno aquí sólo estaba repitiendo los dos glifos de guerra verdad porque en los escalones jerolíficos de de dos pilas encontramos esta justamente esta narrativa verdad en donde los dos protagonistas uno es de dos pilas y de Tikal están peleando justamente probablemente eran de la misma familia tal vez parientes muy cercanos pudieron incluso ser hermanos hay gente que piensa que fueron hermanos y se narra justamente en en estas en estos escalones jerolíficos esas guerras aquí aparece el verbo para guerra fueron abatidos sus armas o las armas de Nuholchak nos cuenta de una forma muy poética la victoria de guerrera como Huitzaj Ujol Chich Nav sus cráneos fueron apilados como cerros y su sangre se hizo amar si y esto fue ordenado por Balach Chank Awil que es el rey de dos pilas verdad pero también lo importante es que en el mismo texto se menciona después de esa victoria guerrera que hay un evento de baile ritual en victoria perdón este es el verbo para bailar y ese baile es protagonizado no sólo por Balach Chang Awil que es el rey de dos pilas pero también por Yugnom Chen que es el rey de Calakmul verdad entonces aquí vemos una clara situación de vasallaje entre dos pilas y Calakmul o una alianza verdad justamente se unieron para poder derrotar a su enemigo en común que era Tikal entonces hay una ayuda directa tanto de recursos como de de guerreros de infraestructura y todo esto de Calakmul directamente con dos pilas que pues desembocan en esta derrota de uno de los reyes de Tikal y es una victoria que pues que afectó obviamente a toda la historia dinástica del sitio bien a forma de conclusión solo les quiero leer estas pequeñas líneas verdad dice las guerras y alianzas fueron extremadamente ritualizadas y como muchos rituales realizados por los antiguos mayas replicaban las acciones de los dioses la mayoría de las guerras fueron incursiones con el fin de conseguir cautivos dominar ciudades vecinas obtener tributo y controlar las rutas comerciales que surtían artículos preciados las alianzas fueron necesarias para lograr controlar dichas rutas y sirvieron al propósito de los gobernantes para obtener prestigio las mujeres fueron muchas veces los enlaces para establecer las alianzas entre las ciudades mayas la sociedad maya estuvo compuesta por diversas ciudades hegemónicas que a lo largo de la historia lucharon entre sí quedando sus crónicas plasmadas en los monumentos que pues gracias a la epigrafía el avance del desenframiento de la escritura jerárquica maya hoy podemos leer así que yo me quedo acá y muchas gracias aplausos 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 aplausos